del lado cultural y además nosotros tenemos una política fuerte en cuanto a pensar que ellos permanentemente estén activos. Por eso inclusive en el centro tenemos un taller que se llama Taller de la Memoria, donde se enseña precisamente distintas acciones como para que ellos mantengan vivos siempre ese potencial que tienen y que van a poder desarrollar durante toda su vida para poder crear, para poder imaginar, para poder hacer permanentemente acciones y mantenerse precisamente activos. ¿Se piensa seguir con las colonias, con las festividades grandes, las festividades del día de la primavera? Nosotros tenemos un plan de acción permanente, pero realmente quiero decir que ellos son súper activos como decía Jorge y son ellos los que generan permanentemente acciones. Hoy cada vez que venimos, si lo puedo contar Jorge, siempre piden algo nuevo, algo más y siempre respecto a alguna acción concreta que quieren que nosotros hagamos o proponen eventos. Por ejemplo, hoy estaban hablando del día de los jubilados, del día de la primavera. Ellos hicieron algo muy importante para el 25 de mayo, para el 9 de julio. Ellos son actores permanentes acá en el centro y en el municipio. Así que la realidad, lo que podemos decir es que nosotros acompañamos permanentemente, pero ellos son gestores de muchas actividades. Son precisamente adultos mayores activos, como nosotros los llamamos. Sí, sí, sí. Pidieron...